Miles de creyentes católicos acudieron a la Basílica de Higüey para participar en los actos religiosos conmemorativos al Día de la Virgen de la Altagracia. Francisco Medrano estuvo allí y nos tiene los detalles. Como cada año, el principal centro de peregrinación del país es abarrotado de personas. Aquí las historias de fe son muchas y la gente amanece para cumplir sus promesas. Cuando él dice que, cuando le dije que veníamos para acá, dice él, ven mami, ven, pues se ve que las cosas de Dios son grandes, pero de todo modo hay que esperar porque él tiene el día y el momento. Entro aquí con mi familia para darle gracias a la Virgen por la recuperación que he tenido de un pequeño cáncer. Los casos son múltiples y se expresan de distintas formas, como esta mujer a la que se le cayó un velón que llevaba en sus manos y esta fue su reacción. Sin importar la fila o tiempo de espera, la gente quiere tocar la figura de la Virgen. Desde niño tenía eso, tengo 33 años y quería venir aquí. Ese era mi deseo y hoy lo voy a cumplir. A prenderle sus velones por sus días y para pedir por todo y al pueblo dominicano. En las afueras de la Basílica, el comercio informal hace buenos negocios. Vendo aquí los velones, vendo lo que son pulseras, collares, la gente este año, aunque he visto menos gente, pero ha seguido la venta bien por ahora. La Virgen de la Alta Gracia es la madre protectora del pueblo dominicano según la tradición católica. Francisco Medrano, NCDN.